Porque soy un ave rebelde, no aguanto la prisión, porque amo al que me sigue y so fuerte donde voy. Porque soy un ave rebelde, me niego a obedecer y que deje de acosarme si mis vuelos dan placer. Porque soy un ave rebelde, emigrante de vuelo valiente. Por eso te pido no cierres tu casa, si entiendo mi canto te haré acrobacias. Por eso te pido que cantes conmigo, extiende tus manos que yo estoy contigo. Porque soy una golondrina, mi alimento de ilusión. ¿Para qué cortarme las alas? Que soy un canto de amor. Porque soy un ave rebelde, emigrante de vuelo valiente. Por eso te pido no cierres tu casa, si entiendes mi canto te haré acrobacias. Por eso te pido que cantes conmigo, extiende tus manos que yo estoy contigo. Por eso te pido no cierres tu casa, si entiendes mi canto te haré acrobacias. Por eso te pido que cantes conmigo, extiende tus manos que yo estoy contigo. Por eso te pido que cantes conmigo, extiende tus manos que yo estoy contigo.